Hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Maltrato y el Abuso en la Vejez. Todos, en algún momento de nuestras vidas, vamos a llegar a ese lugar. Todos, en algún momento de nuestras vidas, estamos acompañados por personas mayores que nosotros. Nuestros abuelos, quizá nuestros padres, y nosotros mismos, en algún momento, estaremos en ese lugar. Seguramente muchas personas, hoy, a esta hora, cuando ya sus capacidades están disminuidas por la edad, están siendo abusadas, maltratadas, porque despreciamos su forma de vida, su forma de ver las cosas, su forma de actuar. A medida que envejecemos, perdemos nuestras capacidades físicas y algunas veces las intelectuales. Las enfermedades nos acosan. Nuestras citas más importantes son las médicas, y dejamos de tener citas con el mundo. Aprendamos a valorar a aquellas personas que nos acompañan, y que de una u otra forma han llegado a acompañar y a enriquecer nuestra existencia. No estaríamos aquí, de no ser por ellos, tus abuelos, tus padres, tus bisabuelos, y hasta tus tatarabuelos, porque algunos tienen esa fortuna. Han sido parte de tu vida y están presentes en tu vida. Quiero hoy, entonces, compartirles este mensaje, para que estén muy presentes. No se vive la vida igual, se empiezan a tener algunos caprichos. Queremos que las cosas sean de cierta manera. A pesar de que nuestras capacidades se van reduciendo con la edad, queremos insistentemente continuar haciendo cosas que ya no somos capaces. Y a veces, quienes estamos fuera, no respetamos ese espacio, no lo dignificamos. No nos damos cuenta que, aunque esa persona no quiera nuestra ayuda, realmente la necesita. Y también debemos estar presentes para acompañar esa ayuda. Les invito, entonces, a que reflexionemos en este día de la prevención del maltrato y el abuso contra la vejez. Entonces, todos tengamos una disposición de mirar a esa persona de edad, esa persona adulta, esa persona que está envejeciendo, con dignidad. Que le ayudemos, que le valoremos, y que, sobre todo, respetemos sus espacios y sus formas de ver la vida. Porque es una vida que se ha construido con todo el esfuerzo, durante muchísimos años, para dejarnos el legado que nos corresponde. Un abrazo.